Los temas de mayor actualidad e interés siempre están en Angelo presenta a continuación. ¡Buenas noches, Ecuador! ¡Mundo entero! ¡Bravo, bravo, 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 bravo! Ya la están viendo, visualizando, analizando, curvilínea venezolana, pero ya prácticamente ecuatoriana. ¡Andreina Díaz! ¡Uh! ¡La Anchor Fashion Fitness TV de Vito Te Veo! Y además una de las principales entrevistadas de la nueva revista Vito Te Leo. ¡Buenas noches, Andreina! Gracias por venir. Gracias por invitarme, gracias por estar aquí con ustedes. Bueno, ella en realidad no es como la mayoría de caribeñas, que son como muy excesivas, están así. Tú eres más relajadita, ¿no? Tú eres más, tú eres un poquito reservada, tranquilita. Bueno, y gracias a Dios tenemos una cámara que es amplia, así que sí nos va a permitir que te pongas de pie para que la gente vea lo importante que es hacer ejercicios. ¿Qué edad tienes, Andreina? 25 años. 25 años, ahí estás perfecto, la cámara te puede captar una vuelta, una vuelta, una vuelta. Antes, en la época de nuestros padres, pedirle una vuelta era, digamos, un poco como morboso, porque obviamente el ojo masculino y femenino y el ojo gay, todo ojo, visualiza inmediatamente caderas y pompis. Pero es un atractivo inevitable, digamos. Así es. ¿Qué siente, Andreina, cuando va caminando? Puedes caminar de allá hasta acá para que más o menos la gente vea lo que se hace y no depende. Es innato, es involuntario. ¿Cómo es que? Hacen así. Claro, y caminas de nuevo. ¿Te sientes incómodo cuando hombres, mujeres y demás miembros humanos te miran? Porque uno siente cuando lo miran. Bueno, no dice que a mí me mira. Porque en tu casa, ¿tú sientes esa mirada sobre tus pompis? Sí, mira, te cuento que al principio sí era un tanto incómodo. Yo decía, uy, me sentí incómoda. Incluso aún tengo una costumbre de que cuando voy al gimnasio me pongo una chompa. ¿Para qué? No. Porque cuando estoy entrenando, yo siento que me están mirando en los espejos. Las pompis. Sí, entonces es como que un poco incómodo tanto hombres como mujeres. Las mujeres también te miran. Sí. Obvio. Claro. Pero ya logré manejar un poco ese tema. Yo tenía una compañera en RTS, en el área de operaciones, no recuerdo su nombre ahora, y que tenía una bonita figura, pero sobre todo tenía unas pompis predominantes. Y ella todo el tiempo, aparte de que iba con una blusa grande, la chompa institucional se la amarraba. Y la gente le pregunta, oye, ¿por qué andas con chompa más rato del tiempo? Y en alguna ocasión ella mencionó, me siento súper mal, porque todo el mundo, hombres, mujeres, hasta el gato. Entonces, que hacen así, me siento incómoda. Entonces, sí es verdad que les incomoda. Sí, llega un punto, pero ya luego, por lo menos yo ya lo manejé. A mí no me incomodaría, me pueden mirarme por completo. Todito. ¿Tú miras a los hombres así también las posaderas? No. La verdad. No, más bien a veces critico a un hombre que esté tanto... Muy apretadito. Sí, o sea, yo como que, qué onda, o sea, no, o sea, en lo personal. ¿Eres homofóbica? No. Ay, ok. Para nada. Pero, diga, un hombre manerado a veces molesta, digamos. O no es ese sentido. Cuando tienen como una prepotencia... Dentro de lo manerado. Exacto. Ah, existe. Algo así, sí, como que ya como que... Wow. Choco un poco. Que ni me los encuentro. Ahora, lo que yo sí veo en los gimnasios, y tú perteneces mucho a ese núcleo, es como que mucho narcisismo, como que... Y yo no sé, me van a perdonar los chicos del gimnasio, no sé si el narcisismo y la homosexualidad, y que ser homosexual no es nada malo, de hecho, no es. El narcisismo y la homosexualidad dentro de los gimnasios como que va muy ligado. ¿Por qué? Porque ves mucho hombre mirándose todo el tiempo al espejo y mirándose mucho entre ellos. ¿Te enamorarías de un... o te has enamorado de un prototipo de chico de gimnasio narcisista y que está en la rejuntadera con otro hombre? No. ¿No te gustan los de gimnasio? O sea, ¿cómo te digo? Me gusta una persona que tenga una buena condición física, que entrene. Tampoco busco el tipo de prototipo como en mi área competidor, fisiculturista. Analizo los aspectos de un hombre diferente, ¿no? O sea, tú dices, está bueno. Claro, puedo decir, ok, está bueno, o sabes que, mira, se ve que entrena, que tiene una disciplina, eso, pero hasta ahí... ¿A ti te parece que yo llevo una disciplina? Esa es tu risa significa que no. Pero lo voy a intentar. Ya va, ya va. Ok, pero conmigo. Ok, ok. ¿La gente se puede inscribir contigo? Por supuesto, pueden seguir en mis redes sociales. Perfecto. Como Andreina Díaz J.H. o Vital Fitness. Seguir en la página. ¿Y no es caro? No, no, para nada. Oye, ¿qué pasa? Incluso voy a lanzar un nuevo reto para el próximo mes para las personas que no pueden asistir al gimnasio. Tú compras tu reto, compras tus entrenamientos y lo ves cuando tú quieres, cuando tú llegas a tu casa y te incluye todo el paquete del mes más tu dieta. Bueno, y voy a adelantarme en decir algo, aunque a mí todo lo que yo hago, proyecto, ideo y enseguida alguien viene y roba el asunto o se interpone y habla mal, pero la verdad es que no me importa porque lo que tiene que ser será y cuando Dios quiere dar por la puerta grande a adentrar. Hemos hablado con Andreina de la posibilidad de hacer un segmento fitness y con un chico fitness también. Aquí, para Vito TV, si me roban la idea, Vito, ya sabes que yo la dije primero. Si lo llaman y dicen, no, no, con Ángela, no, mejor conmigo. Ya sabes que es pura envidia, pura envidia. Bueno, estás dispuesta, ¿verdad? Por supuesto, o sea, lo que sí. Perfecto. A mí me gusta siempre dejar un poquito, un granito de arena a todas esas personas, incentivarlas a tener esa vida fitness, o sea, me encanta y me gusta. Andreina, y tú me dirás si está mal, porque no estoy, estoy súper seguro que no soy el único hombre que tiene ese problema, deben haber muchos hombres y mujeres, o sea, es tanta la, digamos, la letanía o la vagancia o la comodidad que muchos hombres y mujeres que aún no pasamos de los, o no pasamos de la barrera de los 40 años, nos da pereza, se nos cae algo y nos da pereza agacharnos, o sea, inclinarnos, es el término, para agarrarlo por la vagancia, porque sientes que estás, este, forzando las rodillas. ¿Pasa eso? No solo a esa edad, conozco personas de muy corta edad. Oye, que tienen la facilidad de que agarran las llaves con las... Exacto, o sabes que lo deje tirado y cuando vaya, tenga tiempo, paso, entonces tú quedas como que, oye, y así se genera un mal hábito en general, para todo, hasta para la comida. O sea, en general, este, las personas, o nosotros pasamos por ciertas etapas, porque yo incluso no me excedo, he pasado por la etapa de que, pero sabes que yo por la disciplina y porque eso genera un mal hábito, digo, como que un stop no está bien. Claro. No está bien por ningún tipo de aspecto. Y así como el estómago, la mente, así como la mente se acostumbra a ver pornografía, y está mal, así como la mente se acostumbra a despertarse a las 5 de madrugada para trabajar, y eso está perfecto, también te acostumbras a que se cae algo, y no, qué pereza, y no la agarras. Exacto. Tienes razón, no importa la edad, hay gente de 14, 15, 20 años que no la agarras solo por el tema de no esforzarse. Sí, y lo compensa como un hábito, por ejemplo, lo dices hoy, tú dices, ya es una tontería, mañana lo vuelves a hacer y te das cuenta y estás todo como una vagancia en general. Mea, mea culpa. Bueno, Andrés, por favor, vamos a poner estas imágenes exclusivas del cumpleaños del presidente de esta empresa, y que en realidad más que el presidente de esta empresa, uno de los dos o tres hombres más emblemáticos de la televisión ecuatoriana, el licenciado Vito Muñoz Ugarte, el SAR de la televisión digital, estuvo de cumpleaños ayer. Ayer, no me pidieron que le envíe saludos, y Andreina tampoco, estamos un poco molestos, pero no importa, como yo tengo mi propio programa aquí en el canal de Vito, pues le voy a enviar los saludos cordiales, Vito, que cumpla muchos, muchos años más, gracias por su amistad, sus consejos, gracias por sus llamadas de atención, a veces las necesito, no de ahora que trabajo en su empresa, de toda la vida, Angelito, tal cosa. Ya, digo yo, Vito, mío, me está llamando la atención. Ahí está, señores. Bueno, ha sido un cumpleaños muy bonito, cumplió 65 años en la intimidad de su hogar, entiendo que es un grupo muy reducido el que ha tenido acceso a este cumpleaños. Y, ¿qué decirles? No voy a decir más, porque hay cosas que me enteré por otro lado, pero recibió regalos, detalles, manifestaciones de cariño y aprecio de gente que incluso, digamos, está liderando en diversas áreas. Andreina también le envía, como, digamos, colaboradora de este canal, un saludo de feliz cumpleaños luego del minuto. Mis mayores, mis mayores, mis grandes deseos, un hombre honorable, que te da grandes consejos, yo le deseo las mejores bendiciones del mundo, me alegra que haya pasado un lindo cumpleaños. Con su esposa, con su esposa, con su familia, y nada, un gran hombre. Que definitivamente, donde pone el ojo, pone la bala, en términos netamente televisivos, porque esta plataforma, por ejemplo, está con, hay un personal muy joven, la mayoría. De hecho, yo creo que podría ser uno de los demás, los mayores, ¿ah? Miren de lo joven que es este, digamos, el núcleo laboral de Vito TVO. En todo caso, maestro, este aplauso es para usted. ¡Viva el santo! Bueno, ahí está. Perfecto. Sé que van a transmitir una entrevista muy bonita que le han hecho aquí también en Vito TVO, y es de las pocas ocasiones que, digamos, Vito da entrevistas extensas, sobre todo tocando temas y tópicos muy familiares. Y justamente en la revista Vito TVO le hice yo, hace algunas semanas, pero recién se le he publicado ayer, una entrevista en esta edición especial que yo, como editor, director de la revista, la denominé Oro Sólido. ¿Por qué Oro Sólido? Bueno, todos sabemos que Vito viene de esta provincia, la provincia del Oro. Y sólido porque significa solidez, trayectoria, experiencia, perseverancia, solidez en todos los ámbitos. Pero, más allá de lo que se podría pensar, que si es solidez económica o no, no, realmente cuando decíamos, cuando ya le puse este título a la entrevista y a los reportajes de la edición especial de Vito TVO, Oro Sólido venía primero de la provincia y sólido, solidez de trayectoria y de experiencia. Así que, espero que la lean ustedes. Tenemos, por favor, imágenes de la revista, porque Vito TVO circuló ayer. ¿Pero cómo hago? ¿Cómo me llega? ¿Dónde la compro? No, señores, estamos en el 2021. Ya no se compra el papel, el papel contamina la mano, le deja manchadas las manos de tinta. Las revistas, las publicaciones de la nueva generación de estos días de pandemia, además, son extraordinariamente digitales. ¿Cómo lee usted el universo? Lo lee en su celular, pues no se le ocurre ir a comprar el universo, más allá de que para mí es el mejor periódico de este país. Pero, pero, la nueva generación lo lee a través de las plataformas digitales o en el celular, en el Android, etcétera, etcétera. Entrevistas de primer orden. Primero, la más importante y es que Vito Muñoz abre las puertas de su hogar y de su, no diría de su intimidad, sino de muchos datos o muchos temas súper interesantes. Ahí está. Tal como lo ve usted en ese generador, vitoteleo.vitoteveo, súper fácil descargar la revista e inmediatamente la tiene en su celular, en su laptop, en su tablet, en su smart, donde usted quiera. Puede leerla las veces que quiera. ¿Cuánto le cuesta? Absolutamente nada por ahora. En algún momento, de hecho, yo le voy a dar la idea de que ya después de inscritos estos números, no, pues cobremos algo, dos, tres dólares, algo. Y seguramente vamos a tener un ingreso importante. Vamos a ver qué dice Vito de todo esto. Está también Iván Triviño, que es uno de los colaboradores aquí de Vito TV, tiene su propia producción, su propio programa. Y, bueno, Iván es reconocido, harto conocido, sobre todo por esa pasión. Y él califica a Vito de una manera que mejor ustedes lo leen, pero entre otras cosas dice que es el hermano mayor, que es una guía, ¿no? La portada realmente linda, muchas fotos. Yo escogí esa foto, la verdad. Y, bueno, también está Andreina, Andreina Díaz, nos habla en una extensa entrevista. Era tan extensa la entrevista que la hicimos en dos partes. ¿Qué creen? La segunda parte nunca llegó, pero se las voy a poner en la siguiente edición. ¿No nos respondiste ese número o algo así? Sí, tuve un pequeño percance con mi teléfono, pero están pendientes esas frutas. Claro, porque son súper chéveres, son como más íntimas. Dentro de eso, dentro de eso también, dentro de la revista, estaba entrevistas a María Susana Riva de Negra, que es amiga mía de toda la vida. Está Andrea Navarrete de Arosemena. Bueno, Andrea, no puedo decir que es mi amiga, pero es la esposa de un ex compañero de trabajo. Y es la mejor. En su rama es la mejor. Y ella, muy amable siempre conmigo, nos dio una entrevista súper profunda extensa. Además, nos habla de la nueva imagen de la primera dama de la nación. No de la nueva imagen, sino de la manera en que ahora se maquilla la primera dama María de Lourdes de Lazo. También, bueno, hay moda, gastronomía, estamos todos recontentos con Vito Teleo y estamos contentos porque además muchísima gente se la está descargando, le está llegando a muchísima gente. Solo de mis contactos de WhatsApp llega a 2.200 personas y supongo que ellos la recontraen bien. En este momento, miles de personas han leído ya, por ejemplo, la entrevista de Andreina, que entre otras cosas, hoy me está diciendo que no se enamoraría de ninguna persona gay. Es un poco lo que me das a entender por lo que te ha pasado en los gimnasios, que tú sabes que hay muchos narcisistas. Ya va. No me enamoraría de una persona... Vuelveme a hacer la pregunta. ¿Te enamorarías de una persona que tú sepas que es gay? No, me dijiste. No. Ok. Y si en el transcurso estando, como decimos en Guayaquil, vacilando, molestando y ya se amarraron y te das cuenta que hay cosas raras, en ese momento te hablas o lo conversas. Tengo un ojo para eso. No. Sí. Ya yo veo ciertas cosas y yo como que analizo y solo hago como un poquito de... me abro un poquito. No soy homofóbica, no me parece mal, pero para mí... Pero una cosa es amiga y otra cosa. Exacto. Para mis gustos personales, sentimentales, como que si hay un cierto choque, ¿no? Y ahorita hay un tema actual en la juventud que se llama el poliamor. Sí. ¿No? O sea, soy tu novio y también soy novio de otro tipo. O sea, somos novio, pero después de una pareja masculina, entonces como que eso para mí todavía no está abierto en mi mente tan para allá. O sea, respeto la opinión de cada persona, su vida personal, pero yo como que un stop a ciertas cosas. Pero hay artistas norteamericanos que se han, digamos, convertido... Tiene otro nombre también, aparte de poliamor, pero hay artistas norteamericanos que están totalmente a favor de... Como Hannah Montana, ¿cuál es el nombre real de la actriz? De la que hacía Hannah. Ha sacado tan pocos éxitos últimamente que la gente... Mary Cyrus. Claro. Mary Cyrus. Ella se declaró abiertamente que ella puede tener una novia y puede tener un novio. Y en su momento, y hace algunos años, Britney también dijo que ella podía tener una novia y que podía tener un novio. Igual, Kenda también, Kenda Jenner. También. Sí, entonces lo que pasa es que están implementándose en la sociedad como que algo más normal. O sea, yo lo veo así. Yo no estoy de acuerdo. Yo tampoco, pero veo como que a la juventud le están incentivando en eso, incluso en las cuentas de TikTok. O sea, yo veo mucho eso y yo... O sea, le están incentivando mucho a la juventud. Exacto. Pero bueno, la bisexualidad no es el problema. Puede ser bisexual, puede ser homosexual, puede ser, digamos, absolutamente heterosexual. O sea, lo que yo creo que está mal es tener más de dos parejas. Exactamente. Porque a alguien vas a hacer sufrir luego. Exacto. O sea, primero, eso viene desde el hogar, ¿no? También los principios, los valores, todo lo que te inculcan. Pero ahorita como el mundo realmente está manejado por las redes sociales virtualmente, independientemente de que nos atacó la pandemia, mucho antes venía este tema social. Lo están involucrando mucho, ¿no? Claro. Pero bueno, yo en lo personal no estoy de acuerdo con eso, especialmente porque por más que tú quieras, vas a lastimar a una u otra persona. Exacto. Son sentimientos que tú no controlas de cierta manera. Perfecto. Bueno, eso, en lo que se refiere a la parte, digamos, controversial de esta entrevista, pongamos por favor en la LED este video que nos ha enviado Andreina Díaz y que tiene mucho que ver con la actividad que ella está ejerciendo ahora y que, digamos, es la actividad que la sostiene económicamente. A todo esto, Andreina, cuéntame por favor, ¿hace cuánto llegaste? ¿De qué ciudad llegaste? ¿Cómo fue esa experiencia de llegar a una ciudad que no conocía? Ah, todo esto, ¿tú venías a Guayaquil o hacías un tránsito a otra ciudad? No, venía exactamente a Guayaquil y me quedé. Claro, ok. Este, eso fue hace unos... Podemos poner el video en la LED, por favor. Unos cuatro años. Ok. Este, fue una decisión... El video de Andreina. Ah, ya, podemos mandarlo. Ya. De cierta manera, me vine sin autorización de mis padres. Les dije a mis padres cuando estaba acá. Oh. Sí. Este, yo ya era independiente económicamente, ya había terminado mi encarga universitaria. Entonces, fue mi decisión. Sabía que no me iban a dejar venir porque en ese momento eres a única. Wow. Entonces, tuve una discusión familiar y, ¿sabes qué? Cogí mi moral, me fui al terminal y me vine en bus. Cuatro días. Te lo juro que cuando iba montando el video... ¿Esto fue en qué año? Hace unos cuatro años. O sea, estamos hablando de 2017. No, 2018. 2018 es una... Agarraste una mochila y dijiste, me voy a Guayaquil. Me voy, o sea... ¿Por qué a Guayaquil? Porque era el país más cercano y es que era dolarizado y tenía amigos en Quito. Entonces, me guiaron un poco cómo era el país, cómo me podía manejar y todo este tema. La entidad está todo bien. Sí, entonces aquí puedes evolucionar, es un país dolarizado, X, Y, hay un motivo. Entonces, como que me animé un día y fue relativamente de noche. O sea, fue una decisión así. Yo cuando tomo decisiones las tomo radicalmente y de una. O sea, no es que me ponga de vuelta, no las tomo y son así. Bueno, Andreina, además es la entrevistada de nuestra revista de la tercera edición. Así que sí podemos poner a Andrés, por favor, en la LED imágenes de la revista para ir más acorde con lo que estamos hablando. Que se refleje en la LED también. Mientras preparamos el video de Andreina, que nos ha enviado tan amable. ¿Llegas a Quito primero? Sí. O sea, pasé por tierra. Llegué a Quito y de Quito me vine para acá. Cuando venía en el camino me decía, ¿a dónde voy? Porque veía así todo como que no veía ciudad, ¿no? Cuando venía en los cuatro días. Y yo venía como súper asustada, aparte en el bus, manejar el cambio de moneda. Yo decía, no sé, manejar un dólar. O sea, venía con un miedo terrible, pero yo siempre, mi fe va siempre en Dios. Entonces, iba a confiar de esa manera. O sea, a Quito llegabas a casa de unos amigos. Sí. Y ahí me guiaron un poco y llegué acá a Guayaquil, al sur, ¿no? Y ahí fui como que ya, el sur duró unos meses. Se llamaba Goyen y la veinte. Ah, en suburbio en realidad. Sí, así. Perfecto. Entonces, me fui a esos lados. No conocía, comencé a trabajar en un gimnasio en el sur. Comencé dando bailoterapia. Tenía terror. ¿Con cuánto dinero llegaste? Tenía terror. Mira, llegué con mis... Yo tenía un negocio chiquito. ¿Interesante? Exacto. O sea, me gradué de mi universidad y me pedí el regalo, invertir y monté un negocio. Y bueno, esa mercancía la vendí. Yo no sabía como tal. Me vine para acá con 300 dólares. ¿Te parecía artísima plata? No. O sea, era una cosa como que sí, pero no. Pero cuando me dieron la moneda, yo decía un dólar, dos dólares, algo así. Pero me fueron guiando, ¿no? Ok. Y ya, bueno, me llegué al sur, pagué mi renta, me tocó trabajar. Pero fue una experiencia de madurez y a la vez de choque porque de ser hija única, estar en mi casa, en Venezuela, todo ese tema. Nuestra admiración y nuestro cariño a los venezolanos, a los buenos, que son la gran mayoría. Porque también, lamentablemente, se nos coló a alguna gente indeseable, pero la gran mayoría, yo diría el 90% son gente buena, que ha llegado y que le ha tocado sudar. Y que muchas veces ha, digamos, ha ocupado plazas de trabajo que los ecuatorianos no querían o despreciaban. Porque qué daño nos puede hacer un venezolano que está vendiendo bolos o una venezolana que está vendiendo donuts. Se lo digo esto a lo que son lamentablemente contrarios a que los venezolanos estén en nuestro país. Yo creo que superan ya los 2 millones de personas en Ecuador. Pero, por ejemplo, un venezolano noble, decente, agradable, que está vendiendo, conozco a uno de ellos, que vende bolos y gana cerca de 150 dólares diarios. Pero eso es admirable. ¿Cuántos se conforman con eso en la quincena? Pero están cómodos, están durmiendo, la madre los mantiene, no les importa. Así somos. Pero cuando vemos que otro viene y trabaja, esfuerza y la suda, lo odiamos. Que se vaya, no está quitando plazas de trabajo. La chica que vende donuts venezolana, el chico venezolano, que vende frutas, vegetales, que limpia tu casa, no te está quitando ningún puesto de trabajo. Está haciendo lo que tú, por mantenido, creído, cómodo, lo que sea, no quieres hacer. Así que esa gente hay que respaldarla y respetarla. Yo he tenido dos o tres chicas maravillosas venezolanas que han hecho oficios que ecuatorianas no querían dentro de mi hogar o se volvían muy pendencieras. Y son gente que recuerdo con mucho fan. Y también hay una gran cantidad de gente como Janine Leal, Fran Bonilla, actores venezolanos que vinieron y destacaron y han hecho dinero y han hecho amigos y se han ganado el respeto del Ecuador. Y una de esas personas, de ese nivel también, es justamente Andreina. Andreina, pero dentro de ese proceso, me imagino que en algún momento, tenemos en la ley todavía el cumpleaños, pero ya estamos hablando de nuestra entrevistada de la revista, Andrés. En ese proceso, en algún momento, ¿sufriste hambre? ¿Por qué? Sí, sí. Y me tocó comer un mes. Tenemos el video, al fin, Dios existe. ¿De qué es ese video antes de pasar esa pregunta? ¿Cómo? Esa pongámonos en la ley también, Andrés. Sí, ¿de qué se trata este...? Ah, bueno, este año estoy visitando... ¿Esto es en Ecuador? No, estoy visitando un gimnasio reconocido. Ok. ¿Puedes mencionarlo? No tengo problema. Este, es en México. Justamente hice unas rutinas súper bien. ¿Hace cuánto viajaste a México? Hace unos, qué, unos nueve días, algo así. ¿Hace poco? Sí, hace poco. ¿Te llevaron? ¿Quién te llevó? Tu novio, digamos. No, no tengo novio. ¿Un amigo? ¿Ah? ¿Un amigo? No quiero hablar de eso. Ah, ya, perfecto. No vamos a insistir. Este, no nos importa. Exacto. Estuviste en... Estos temas no son importantes ahorita. Estuviste en Ciudad de México. Sí, estuve en Ciudad de México. Y ese es un gimnasio muy reconocido, ¿ya? Yo viví tres meses en Ciudad de México. Ya no le dicen México DF, le dicen México, Ciudad de México, nada. Claro, ese y nada, necesitaba visitarlo porque yo quería, veía a todos los atletas, personas que yo sigo en redes sociales, psiculturistas, dije no, tengo que visitar ese gimnasio que es una mezcla de combinación de lo natural y todos los implementos que están ahí son entre piedra y bambú y madera. Perfecto. Entonces, ya, ahí dejé a mi gente, a mis seguidores una rutina y mostrándoles un poquito el lugar. ¿Qué tiempo estuviste en México? Estuve poco, estuve, no disfruté mucho, digamos, ¿no? Porque estuve en la euforia de conocer los lugares, en los tours, entonces como que... No se vuelve loco. Exacto, no tuve el tiempo como que disfrutar, sino coger un tour, el mismo día visitar la pirámide, el mismo día visitar un cenote, el mismo día visitar... Entonces, el siguiente día lo mismo, para mí súper temprano, llegaba súper agotada, entonces grababa contenido porque estaba como siempre grabando contenido. Para tu oficina. Exacto, entonces, este... tres días. Bueno, el tiempo es suficiente para... ¿Qué tiempo tienes sin enamorado? Más o menos. Poco. No quiero hablar de mi parte santi. ¿No quieres hablar del amor para nada? No. Dentro de eso, por ejemplo, tampoco quieres que te mencionen a Toño Abril. Exacto. Pero en todo caso es algo que ya no va para ningún lado. Exacto, es un tema que no tiene importancia actualmente. ¿Cómo te gustaría que sea el hombre que llegue a tu vida? ¿Puede ser pobre? Que tenga metas. Ok. Que tenga metas, aspiraciones y que sea trabajador. Una persona que no tenga aspiraciones, que no tenga incentivo a lo que quiera, entonces, como que no, sabes, tú necesitas una persona que te motive, tú motivarlo a crecer y evolucionar. ¿Y eso se nota en los primeros días o tú crees que es un proceso de varias semanas para por fin demostrar que este monstruo que llegó a mi vida es un poco lo que yo quiero? A ver, existen ciertos temas de conversaciones o cuando la persona te habla, te habla de una forma que tú... Tú dices allá. Exacto, cuando una persona inmadura o te está hablando de cosas que nada que ver o cosas... O Dragon Ball Z, o Farra, o cosas así, tú como que no, estamos en la misma línea, en las mismas cosas que queremos. Pero yo no sé, Adriana, si esto tiene mucho que ver con el país y por supuesto que Venezuela es la primera poca país que conozco y tengo muchos amigos venezolanos, pero yo lo que he notado en, digamos, en las mujeres venezolanas también, y hay muchísimas ecuatorianas igual, es que o ya tienen a los 25, 26 años, tienen su carrera universitaria terminada, hablan dos idiomas, tienen mucho conocimiento de la moda. ¿En qué crees tú que radica que la venezolana medio tenga esos conocimientos, tenga una profesión a temprana edad, tenga, digamos, un alcance que quizás no la tienen otras chicas latinoamericanas? Primeramente porque el país es, Venezuela es un país de reinas, ¿no? Muy conocido. Entonces, desde pequeña, tú ves eso mucho en la televisión, te incentivan, hay muchos reinados, la educación allá mayormente es gratuita. Sí. Entonces, también... Que todavía lo sigue siendo, ¿no? Exacto. Entonces, también en el colegio te incentivan a los reinados, en la casa, por lo menos mi mamá, mi mamá era atleta, ¿no? Y también te decía, las uñitas, cuídate el cabello, le debes sentarte así, las niñas no hacen esto, en el colegio donde estaba también era lo mismo, es la educación. Y tú, ya de niña, tú ves, en mi Venezuela, entonces tú quieres, ves a las modelos, y por más que no te guste, porque tengo una hermana que me decía, yo le decía, es más alta que yo, le decía... Tú tienes que ser. Sí, le digo, vamos a ingresarte, no, a mí me gusta eso. Entonces, pero sin embargo, ella me veía, que me arreglaba, me iba a las clases, no sé qué, tú la veías que se sentaba así, entonces es una cosa como cultural. Claro. Bueno, señores, cultural también, y bueno, es siempre tener un abogado, un buen abogado entre los amigos, un buen abogado entre los conocidos, un buen abogado entre los clientes, un buen abogado entre los contactos cercanos. Quiero, esto es más que una publicidad, en realidad es un saludo efusivo, tuve el privilegio de estar hoy día en su oficina, el doctor, el abogado Emerson Calderón, que además te manda saludos, y también, obviamente, me imagino que tú le puedes mandar un saludo. Exacto, le mando un saludo en nombre de mi gran abogado. Por supuesto, gran abogado, él tiene su consultorio jurídico en un edificio emblemático del centro de Guayaquil, Torres de la Merced. Ahí está el doctor Emerson Calderón, doctor en leyes, abogado Emerson Calderón, y que nos va a acompañar la próxima semana con una entrevista súper profunda, una entrevista realmente que, porque siempre es bueno tener un abogado cerca, tenemos tantas preguntas, tantos temas pendientes. Por ejemplo, en el caso de términos laborales, a mucha gente, mucha gente sigue cobrando menos de lo que realmente merece. Luego de la emergencia que este país tuvo y el mundo entero, les aminoraron el sueldo y siguen recibiendo un sueldo mermado. A mucha gente despidieron y luego la han vuelto a contratar, pero ya no con los mismos beneficios. Está bien eso, es normal eso. Esos temas y otros temas más, por ejemplo, está, me han preguntado muchísimo, doctor Emerson Calderón, el tema de la manutención. ¿Es verdad que ahora es obligatorio hasta los 21 años o sigue siendo solo hasta los 18? Se dice que también hasta los 25 años. Bueno, la próxima semana vamos a tener al abogado, al doctor Emerson Calderón, aquí. Y por supuesto, estás invitada tú también, Andreina. Gracias. A que nos acompañes y a la gente, a que realmente nos hagas sus preguntas desde ahora para el doctor Emerson Calderón. Que nos hagan las preguntas a través de nuestras redes sociales. Y si usted en algún momento quiere contactarse con el doctor Emerson Calderón, su nombre es un poco complicado, abogado Emerson Calderón. Bueno, su oficina en Córdoba 810 y Víctor Manuel Rendón, piso 5, oficina 3, en el emblemático edificio Torres de la Mercedes. Ese edificio enorme, el segundo más grande de Guayaquil. Y su celular, el 098804-7555. Regresemos al estudio, por favor, porque doctor Emerson Calderón, aquí está su amiga Andreina. Sé que se conoce por un tema que algo le consultabas. Él siempre está dispuesto a ofrecer su ayuda, su asesoría, su auspicio, sus respuestas, porque si en algo somos ignorantes la mayoría es en el tema leyes. Por eso, siempre debes tener un buen abogado. Exacto, es un excelente abogado. Perfecto, señores. También déjenme decirle que el Día del Padre, por cierto, feliz Día del Padre, doctor Emerson Calderón. Feliz Día del Padre, licenciado Vito Muñoz. Feliz padre para mí, para mí, para mí, yo misma, mi persona. Tu papá, gracias a Dios vive. Exacto. ¿Cómo se llama? Luis. Te voy a regalar por haber venido este, digamos, este clic para que tú le hagas llegar a Venezuela. Te saludo a tu padre. Quiero decirle un feliz día a mi padre, que lo extraño mucho. Espero verlo. Tengo unos cuatro años que no lo veo. Y te juro que cuando me escribe o me llama, yo me da ganas de llorar. Me pongo una felicidad porque nosotras somos muy apegadas a papá. Por más que sea que mamá nos haya criado o somos muy apegadas a papi, entonces como que me pongo un poco sentimental. Lo extraño demasiado. No, y te brilla en los ojos, ahora es súper bonito. Bueno, a mí también cuando me hablan de mi mamá de Santiago, es como automático los ojos y sale la verdadera, digamos, profundidad del alma, ¿no? Sí. Bueno, ¿cómo se llama tu papi? Luis, Luis Díaz. Don Luis, don Luis, ha tenido usted una hija maravillosa y se nota en sus ojos, no solamente el seguro parecido físico, sino ese amor extraordinario. Las niñas, las chicas, las señoritas siempre son más apegadas al padre que a la madre. Es una cosa como ya súper que es natural y que además es maravilloso. De hecho, alguna vez escuché, creo que es una canción, decía, mi primer gran amor es mi papá. Exacto. Entonces tú sientes una protección, un cuidado, una cosa que... Y mi papá me pregunta, te lo dije, ¿el programa cómo está? Visitas el programa, grabaste, estás bien, no sé qué. Entonces es una cosa que tú sientes ahí esa protección a tu papá ahí, por más que sea. Le vas a mandar la revista. Obviamente, allá se lo envié. Allá. Sí, entonces... Mira, papá, me trajo el hielo a la hora. Sí. Es un tipo complicado, él me escogió a mí. Mi papá, bueno, me dice, no, soy orgullosa de ti, me encanta lo que estás haciendo. Yo siempre quise este mundo, pero les cuento rapidito que él no me dejaba el mundo del modelaje y nada hasta que yo no estudiara y me graduara. O sea, por él no fui al Miss Venezuela porque me dice, yo no te voy a apoyar hasta que tú tengas un título, hasta que tú estudies. Wow. Cuando yo ya me gradué y estudié, o sea, yo ya como que sí, voy a hacer lo que a mí me gusta realmente porque la carrera, este, voy a confesar que no es que la amo ni me apasiona el mundo mío, que a mí me gustaba el deporte y la televisión. Claro. Es lo que hago ahora, es la mezcla que quiero, que tengo perfecta. Perfecto, claro, mira, cuando, bueno, yo tengo 40 años, tú tienes, eres mucho más chica que yo, pero cuando yo era muy adolescente, yo decía, yo quiero ser cantante y actor. La vida te da una señal nada más, pero bueno, no soy ni cantante ni actor, pero hago televisión. Así que por ahí agarré más o menos algo parecido. Para actor y cantante, de verdad que no habría servido. Quiero, bueno, tampoco habría servido para médico porque es una carrera muy humanista, es una carrera muy profunda. También no es el periodismo, pero son, sin lugar a dudas, circunstancias muy, muy diferentes. Quiero saludar y de antemano, justamente aquí que estoy con Andreina Díaz, la Anchor Fitness de Vito Teveo, quiero saludar a un hombre que además es un padre maravilloso, un esposo extraordinario, un amigo sin igual y uno de los mejores médicos de este país, el doctor Orlando Pink. Y si usted quiere dar un regalo, si usted quiere, de verdad, sobre todo si su papá ya pasa la barrera a los 50 años, llévele a hacer un chequeo, llévelo a la clínica del doctor Orlando Pink. No le va a costar demasiado y además en salud, lo que menos uno puede fijarse en un gasto de un examen, de un electrocardiograma. Yo tenía un problema con un sobrepeso extraordinario y públicamente lo digo, gracias, desde hace dos años el doctor Orlando Pink, hoy gozo de una buena salud porque bajan los niveles de glucosa, colesterol, triglicéridos y todo eso que te infla y te produce problemas. Problemas, y Andreina debe saberlo, no en ese momento, sino después. A la larga, sí. Es una larga a veces bien larga. Ay, no, me como todo este pastel, no pasa nada. Esa noche no te va a pasar nada, pero en tres años sí. Exacto, es la verdad como que el cuerpo así ya no hace su misma función como debe ser porque lo sobresaturaste en ese tiempo, quizás de grasas, de dulces, y entonces ocurre esos grandes consecuencias de problemas que en este caso tenemos al doctor Orlando Pink. Exacto. Bueno, yo estoy muy bien, gracias al doctor Orlando Pink en el tema de la salud y además él es el creador de este producto. ¡Feliz día del padre, doctor Pink! Un montón de personas me preguntaban qué era eso de la leche dorada recomendada por el doctor Pink. Bueno, el doctor Pink ya la tiene en frasquito. Es deliciosa, súper alimento y a la hora de dormir. Maravillosa. Perfecto, Golden Milk del doctor Orlando Pink es un producto que en realidad no es muy caro. Sí tiene que consumirlo rápido porque no tiene preservantes. Es un producto natural que tiene extracto de cúrcuma, una planta medicinal de la India. Es creada, producida, distribuida desde los laboratorios del doctor Orlando Pink para cualquier provincia, para cualquier punto de la ciudad. O sea, tiene en delivery, usted creo que cuesta 7 dólares, pero ¿cuál es la ventaja de mezclar Golden Milk con una taza de leche caliente a esta hora? 10 y media de la noche más o menos. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja es que va a dormir como debe dormir la gente buena. Dormir profundamente 8 o 9 horas máximo y despertarse con ganas de trabajar, producir, despertarse sano. Cuando duermes bien, eres feliz desde que te levantas. Cuando duermes mal es porque algo sucede en tu organismo y esta maravillosa máquina creada por Dios te manda señales. Entonces, si te despiertas a las 3 de la madrugada, no está bien. Si te despiertas a orinar y no orinas mucho, no está bien. Si te despiertas con un dolor, una cosa que te inca por ahí, algo le está pasando a tu organismo y esa máquina maravillosa creada por Dios te manda señales. Pero mientras tanto, para que duermas bien, Golden Milk, esta pasta dorada que la mezclas con leche y vas a dormir maravilloso. Igual, por favor, para el Día del Padre, ¿qué edad tiene tu papá? 50, no es tan joven. 60, es menos joven. 70, ya es peligroso a esa edad no hacerse un chequeo médico. Así que, y los chequeos médicos son básicos. O sea, es el electrocardiograma, examen de sangre, de orina y de esos, nada más. Pero esto tiene que ser enviado por un doctor, no que, ah, no, yo voy a la laboratoria. No, doctor Orlando, ping, torre médica número 2 del Omni Hospital, piso número 4. Me lo sé en memoria porque voy acá a rato. Y la clínica del doctor Orlando Pink, que es una clínica muy social, muy de ayuda y en la que también he ido en Flor de Bastión. Cuando necesitas un doctor, por favor, ande del doctor Pink. Ande de mi parte, yo sé por qué te lo digo. Excelente, excelente. Así que vas a ir. Pero de momento tú no necesitas mucho ir a un doctor porque como haces ejercicio, tú dices una vida maravillosa. ¿Duermes bien? Sí, aunque a veces tengo, quizás. Golden Milk. Esa es solución. Sí. Sí, lo voy a probar, lo voy a probar porque me causa curiosidad que me dices que tiene la cúrcuma, ¿no? Claro. Es una planta totalmente medicinal, tanto interna como para estético, ¿no? No, y me decía una nutricionista que tampoco es de tomar por tomar cúrcuma, ¿no? Tienes que saber para qué te sirve y en qué dosis. Sí, eso sí lo sé. Es como la gente que dice, uy, estoy estresado, me voy a tomar un té. Oye, si te tomas más de tres tazas de té, se va a elevar tu presión. Exacto. Y es peligrosísimo. Y ni siquiera duermes, o sea, te pones ahí como que súper así activo. Ready, claro, claro. Hay que consumir siempre con prescripción médica o asesorada por un médico o por una nutrición. ¿Tú eres nutricionista o estás camino a hacerlo? Estoy camino a hacerlo. Estoy en un curso justamente. Qué lindo. Entonces fue... ¿Cuánto ayuda a un nutricionista? Exacto. Entonces me estoy preparando más porque amo esta carrera. Cada vez más me estoy como que sumando un poquito más a todo este mundo fitness. Aparte una competencia, estoy así súper emocionada con cada cosa, cada proyecto porque me apasiona. Y sobre todo me gusta ver a las personas incentivadas a hacerlo y ver un cambio. Entonces eso es como que me emociona ver a las personas, los mensajes en Instagram. Hice tu rutina, mira, bajé de peso, veo resultados. ¿Cuál es tu Instagram? Andreina Díaz, JHH y también Vital Fitness. Vital, esa es tu empresa, digamos. Ese es el programa. Ah, claro, tu empresa que es tu programa porque es una producción creo que independiente. Exacto, acá. A ver, vamos a poner acá Andreina Díaz, así tal cual. Sí, Andreina Díaz. ¿Cuántos seguidores tienes por el momento? A ver, Andreina Díaz, JHH, ahí está. Ahí está, de una me sale. Te voy a seguir. No la seguía. Tú tampoco me sigues. No. Bueno, una cantidad supera las 100K. Perfecto. ¿Ustedes quieren seguirla? Hay unas fotos espectaculares. En bikini. En bikini. Y rutinas de ejercicio. Y siempre voy posteando una forma de alimentarte, lo que como en el día, las rutinas. Y en el programa te indico también a profundidad temas que toco diariamente, ¿no? Claro. Como la diabetes en los fitness, como... Porque mucha gente que cada vez te dice, ah, tengo diabetes, ya no hago ejercicio. No, es cuando más tienes que hacer, mátate. Claro, entonces yo cada... En la semana, tres días a la semana toco temas, los voy subiendo en las redes sociales, por Vital Fitness y subo las rutinas, ¿no? Y siempre mantengo el contenido ahí. Y por mi cuenta personal, pues, te cuento de mi día a día, ¿no? Que estoy comiendo, estoy tomando esta taza de té, te sirve para esto, me preparé una tilapia, te la hago, porque me encanta cocinar cuando tengo tiempo. A veces tengo un día como súper ajetreado, como que no me da el chance, pero me gusta. O sea, cocina ecuatoriana o venezolana online, en definitiva. Las dos cosas. ¿Qué sabes de lo ecuatoriano que sabes preparar? Bolón, porque me encanta. Pero no se come mucho bolón en Venezuela. No, no. Cuando es un plato tan sencillo, en Dominicana sí hay algo parecido, en la República Dominicana, pero que no es propiamente un bolón, y le llaman más bien bola. Estuve en la República Dominicana el año antes de la pandemia, y me llamó la atención la bola, y no la mezclan con queso, como nosotros, sino con carne de cerdo o pollo. Pero en todo caso, esta bola, igual, el verde siempre es rico y siempre es nutritivo, pero también hay que comerlo con cuidado porque termina siendo carbohidrato. Exacto. Tienes que tomarla. O sea, todo, en realidad la comida no es mala. Tienes que comerla en porciones adecuadas y tienes que calcular tus horas. Claro. No puedes tampoco seguir una dieta que yo te voy a implementar. Las dietas todas son personalizadas. Independientemente por tu salud y por lo que a ti te gusta consumir. Yo no te puedo decir a ti, vas a comer esto si a ti no te gusta. Entonces vamos a cambiar eso por otra cosa. Claro. De manera que no te aburras. Entonces la idea es hacer también las dietas divertidas. Claro. Y también, Andreina, tú como nutricionista, como chica fitness, como una mujer profesional, lo sabes. Y es el error, me lo decía una nutricionista muy conocida, perdón, en realidad no es nutricionista, sino endocrinóloga. O sea, alguien con profundos conocimientos científicos sobre este tema. A veces huimos del azúcar, huimos del carbohidrato, porque equivocadamente pensamos que nos va a hacer daño. También son fuentes de energía, también son necesarias. Si te las eliminas por completo, te vas a enfermar. Incluso un diabético debe comer una cantidad mínima de carbohidratos y mínima de azúcar, porque si no le va a ir muy mal. Yo hace tres o cuatro años, porque quería bajar mucho de peso, eliminé el azúcar de todo. No los carbohidratos, el azúcar, y a los cinco días yo estaba así como desmayado. Voy de manera de hacer una clínica y me dicen, pero ¿qué está haciendo? ¿Por qué dejó de tomar azúcar? Es peligrosísimo. No lo hagas más. Claro, es como combustible. Es el tipo, claro. Sí, tienes que... Lo que no hay es que exagerar. Exactamente. Y que las gaseosas, y que no sé qué. Oye, ¿qué opinas de Cristiano Ronaldo que aparta la Coca-Cola? A mí me parece que no debió hacerlo. Sí, se veía un poco como que mal visto, exacto. Por ejemplo, tú jamás una cola. No me gusta. Ni un vasito. O sea, sí. No te voy a decir que yo jamás Andreina, no, no. Como que, no sé, muy limitadamente, como una vez al mes, quizás en una ocasión, una cola. Esto sí, con hielo. Sin hielo no me gusta. Bueno, y con hielo además la engañas porque el agua crece. Exacto, no sé, pero me gusta. Yo sé de amigas, modelos y reinas de belleza que mezclan la cola con mucha agua, con mucha mineral, y dicen ya ahí le baja. Pero en general no soy amante a la cola. No sé, en general no. La mayoría de chicas fitness y chicos fitness odian, odian la cola. Y Cristiano Ronaldo, lo ha hecho evidente, le hizo perder de un plumazo 4 mil millones de dólares a la empresa. Una de las empresas más grandes del mundo. Y bueno, hablando de empresas importantes, hablando de cosas lindas, yo quiero mencionarles y quiero enviarles un saludo muy especial a la gente, a los principales ejecutivos, entre ellos la principal ejecutiva de esta empresa que se llama Marlu Fashion, y que gracias a ella y a ellos en estos siete últimos meses he tenido unos ternos maravillosos. Marlu Fashion está ubicado en Manta y en Puerto Viejo. Los locales son inmensos. Ese que es el de Chico Gris soy yo. Se me ve súper bien. Y bueno, ahí está Orlando, que era el asesor, ahora está cursando en los estudios en Colombia. Marlu Fashion, doña Martica hermosa. Sé que está aquí, estoy haciendo lo posible por ir a Puerto Viejo a visitarla mañana, y por supuesto a ver mis ternos hermosos. Así que hay cariño y hay interés en visitarla, Martica. Marlu Fashion, tienen que conocerlo. Y sobre todo ahora que es el Día del Padre este domingo, regálenle a su padre un terno. ¿Sabe qué? Un terno es el mejor regalo del mundo, porque primero que le dura muchos años. Yo tengo ternos de hace 10 años y son los mismos. O sea, un terno es muy raro que se te dañe. Tienes que darle el cuidado adecuado. Pero además, es un terno con la tela maravillosa importada y con un diseño extraordinario como la gente de Marlu Fashion. Te va a durar mucho, mucho más. Cuando ustedes dicen, ah, qué bien viste Ángelo todos los miércoles y lunes y miércoles, es porque ellos me visten desde hace 6 o 7 meses. Todo, todo. Camisa, zapato, pañuelo, corbata, boxer, todo. Pero el resto, todo, todo, absolutamente todo. Gracias a la gente de Marlu Fashion en Puerto Viejo y también en Manta. Y próximamente en Guayaquil. Yo le estoy diciendo a los dueños que por favor pongan en Guayaquil y que de paso yo les manejo la empresa. No me han dicho nada todavía, pero por allá vamos, por allá vamos. La voy a visitar, doña Martica, la señora colombiana hermosa, dueña de Marlu Fashion. La promo que ellos tienen para este Día del Padre es que va gratis, es decir, usted compra el terno, saco y pantalón, y ellos le dan la camisa, la corbata y el pañuelo por la compra del terno. La dirección en Puerto Viejo es calle Ramos y Duarte y avenida Manaví. Ustedes saben, la zona comercial de bancos, etcétera, etcétera. En Puerto Viejo y en Manta, en la avenida 11, entre calle 12 y 13. 099-150-2280 y 052-638-576. Les voy a repetir, porque este spot lo voy a subir a mis redes sociales, así que le voy a repetir el teléfono de Marlu Fashion, porque también se lo pueden traer a Guayaquil. ¿Por qué no? 099-150-2280 y en Manta y Puerto Viejo 052-638-576. Usted compra el terno, que créame que más allá de que la tela es importada y es buena y el diseño es de expertos colombianos, pero usted compra el terno, es decir, saco y pantalón, e inmediatamente le regalan por el Día del Padre, es decir, esta promoción es esta semana y nada más. La corbata, la camisa y el pañuelo. Maravilloso. De hecho, yo que voy mañana, mañana estaré en Manta y Puerto Viejo trabajando, como es mi vida, no me queda de otra. Regresemos al estudio. Gracias a la gente de Marlu Fashion, maravilloso, Marlu Fashion, arroba Marlu Fashion, también hay unos trajes de mujeres increíbles, así que les voy a llevar tu contacto para que hagan business. Excelente. Bueno, quiero agradecerte, Andreina, quiero agradecerles a todos ustedes, porque fuiste parte de esta edición especial, en nuestra primera edición, ahora sí le hemos llamado en homenaje a Vito Muñoz y a su impecable trayectoria y a su hermosa vida, hoy casado junto a Rosibel Zambrano, una linda chica, una maravillosa madre de su nena Vitoria. Ayer fue su cumpleaños, todos hemos estado muy contentos, la recepción en su casa es muy linda, así que pues muchas, muchas felicidades. Y para este domingo, Día del Padre, bueno, no tengo el privilegio de tener papá, mi papá murió cuando yo tenía 7, 8 años, pero mi madre siempre fue mi madre y mi padre, y desde hace 13 años, Dios y la vida me ha dado el privilegio de ser papá, así que el solo hecho de tenerlo y de saber que el niño existe y que es feliz, también me convierte en un ser humano feliz. Felicidades a tu padre, Andreina, y que también encuentres pronto el padre de tus hijos. No, no, no estoy apurada, ahorita no tengo esos planes actuales en mi vida, ahorita estoy enfocada en mis proyectos, en mis proyectos, en mi crecimiento personal, y ya, netamente, ahorita como que mi brújula en el amor ha fallado totalmente. Hasta ahora. Hasta ahora. ¿Por qué crees que uno falla en el amor? Quizás se fija en la persona menos indicada también. Sí, pues pueden haber muchos aspectos, muchas cosas como que ya, y a la final uno dice, pero todo es una experiencia, yo no me arrepiento absolutamente de nada, o sea, todos son lecciones de vida, y yo absorbo lo bueno, yo no soy una persona que me quedo con lo malo de nadie, ni incluso mío, o sea, todo lo quiero de una buena manera. En su momento quizás uno dice, bueno, pude evitar tal cosa, bueno, pude hacer tal cosa, pero pasas, ¿no? La vida sigue, puedes mejorar, lo tomas de una buena manera, con tal no cometen los mismos errores, y si los cometen, pues van en un siguiente día, y evolucionan, y sucesivamente. Bueno, súper lindo lo que Andreina dice, y antes de irnos, y con esa toma abierta, voy a mostrarles lo que realmente los ecuatorianos, los vagos, no hacemos, es decir, se nos cae algo, se nos cae algo, ¿qué se me puede caer? Que no se dañe. Que no se la llave. Se nos cae algo, y nos da pereza agacharnos. ¿Cuál es la manera perfecta de agacharse? Por ejemplo, ya sí, ya está mal, ¿verdad? Obvio. A ver. ¿Se ha caído algo? Como que sí. Mira, y lo haces tan bien, que no te hagas lugar a aquel acto morboso de que te vea, ¿no? Sí, sí, por eso. Ella lo hace súper rápido, ¿pero por qué? Porque tiene su cuerpo aclimatado, su cuerpo siempre, siempre activo, y eso es lo que tiene, tengo que hacerlo yo, tienes que hacerlo tú, tienes que hacerlo tú, Andrés, tenemos que hacerlo todo, porque el exceso de peso te puede matar, el exceso de peso se convierte en colesterol, diabetes, triglicéridos, y aunque a veces estamos pobres y decimos no pasa nada, no pasa nada, en algún momento pasa algo. es por salud, o sea, a veces lo desviamos un tema estético, como que sí, mira, los cuadritos o eso, no, pero más que todo es por salud, y todo es una decisión, y lo vas haciendo diario, ¿no? Porque siempre, y por experiencia, vas a mitad de camino y dices, ¿sabes qué? No es para mí, no quiero, pero es por tu salud, y por las de tus familiares, porque si tú estás con una buena salud, le vas a hacer bien a tu familia, a tus hijos, y eso sucesivamente, si estás mal, vas a generar también un mal ambiente, si mi mamá está mal, y así. Perfecto, si le fuertes aplausos para Andreina Díaz, la Anchor Fitness, Fitness, de aquí, de Vito TV, o señores, ha sido una invitada espectacular, un lujo tenerla en nuestra revista, un lujo tenerla en este canal, y un lujo tenerla hoy día como invitada. Soy Ángelo Baradona, nos vemos el lunes, si Dios quiere, bájese la revista, vitoteleo.vito.teveo, e inmediatamente tiene todo un contenido para un mes, entre ellos, entre eso, la entrevista y el reportaje a Andreina Díaz. Estaremos llenos de proyectos y llenos de trabajo, si Dios quiere. Nos vemos el lunes. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!